Buenas a todos, estamos en una serie nueva, se llama La Guerra del Tiempo. Estoy aquí con Haya, con Alfa, y vamos a ir empezando, a ver dónde empezamos. Normans, no romper ningún bloque, a no ser que se diga. No salir de recorrido, ir solo por los caminos que se indiquen. Muy importante, jugar en Pacífico, PeaceBull, leer los carteles con detenimiento, no salir de la zona de construcción. ¿Qué bueno hay? Nota de... Ah, bueno, esto ya es... Creo que ya, ¿no? Vale, pues vamos a empezar. Voy a leer este primero. Venga, vamos a empezar, que tenemos que ir todos de humanos golpeables. ¿Qué hay por aquí? Nota de Charles. ¿Esta persona en Pacífico? Charles. Dirá, te dejo un pico para la mina. Y una cama. ¡Un disco! Yo pillo las dos cosas. ¿Ya estáis rompiendo? ¡Sí, mi disco favorito! Nota, no tocar la colección de discos. Lo habéis enterado, ¿no? No, no, la colección está aquí. Espérate, porque os voy a... Está todo... Voy a dar un poquito más de poco. Sí, se oye, pero es muy flojo, no sé. Y esto está roto. ¿Qué pasó aquí? Nota de Charles. Hijo, necesito que busques un bloque de oro en la mina. No lo he podido picar. Antes de irme, quiero verlo fundido cuando llegue. Un saludo, Charles. 5 del 2 del 2000. Nota. Venga, lo dices mal. Es Charles. ¿Charles? ¡Charles! Lo estoy diciendo bien. Charles. Nota. Hay que arreglar esto. Lo siento si estoy poco en casa, pero cuando vuelva me pondré a ello. Charles. Tú eres Dirac. ¿Yo? Dirac. Hay que arreglar eso. Pero no hay que ir a la mina por el pico ese de oro. Sí, hay que ir. Vamos. Eva, vaquicas. Qué feas son las... Hostia, la cara. ¿Has visto? Mira. No, dale la vuelta. Aquí. Dale la vuelta, dice. De verdad, yo voy a tener control solo de las vacas. Mira, mira. Qué fea, mira, mira. Tu fea. Las setas siempre indican el camino correcto. Ya está, así y setas. Así que las setitas. Este bloque de esponja indica que no debes cruzar. Ah, pues mira. Por aquí no se puede pasar. Pues llegamos las setas. Por aquí. Esa es la mina, ¿no? Sí. ¡Chao! La mina de Charles. Esta es la mina de mi padre. Supongo que este es el oro que mi padre me encargó picar. Supongo que sí. Píquelo. Gold. Rush. ¡Diamante! Gold Rush. ¿Gold Rush? ¿Diamante? Guarida de morco. Sí, sí que estamos abajo, ¿no? Cerrada la entrada a los laboratorios. Estamos en Bedrock. Y cerrada los laboratorios. ¿O qué? Estamos en Bedrock. En piedra madre. Pero se ve todo como un humillo. Sí. Es este sitio. Lo mejor será dejar aquí el oro que pique. Vale. Déjelo. Da igual donde lo ponga. Creo que es en esa placa de presión de ahí. No puedo. Suéltalo. Ponle Q. Ahí. Se ha frotado algo. No se escucha. Ah, sí. ¿Qué se ha roto? Sigue. Sigo yendo. Oh, se ha roto. Vale. Es que va con un poquito de retard. ¿Por aquí? Ah, se está rompiendo por todos lados. ¿Dónde estáis? Venid. Ya vamos. Ah, estoy. Es que siempre hay cofres escondidos por los sitios, ¿sabes? Pues estoy mirando. Dios, no veo nada. Wow. ¿Será por aquí? Vale. Sí, sí. Yo creo que podemos apagar el fuego, vamos. Tampoco es que interfiera mucho. Por si todavía es... Vale, sí, sí. Aquí hay un botón. Dale. Eso es para el Minecraft. Vacuneta. Hay que coger los... Solo hay una vacuneta, Alfa. Espera, espera, Rinka, espera. Trae la vacuneta. No te vayas a ir tú solo. No. Vale, muy bien. Muy listo ya. Da igual. Ahora os paso más. Vale. Voy yendo. Pero, Alfa, vamos a ir. Vamos a teleportarnos mejor donde acabe Rinka. No vaya a ser que esto haga algún botón o cualquier cosa y la liemos. Sí, es cierto. ¿Qué vas a Rinka primero? Vení. ¿No? Mi casa. Mira hacia atrás. Vale. Joder. Nuestra cajica. Vale. ¿Y ahora qué? Tengo que seguir mi camino. Y hay una flecha que indica para allá. ¿Rol? O sea, que sigamos... Aquí hay setas rojas que indican el camino correcto siempre. Sí, es verdad. Sigamos las setas. Hay que hacer Tarzan Style. Nos vamos a volver grandes y fuertes con las setas. Pues allá abajo hay más setas. Pero si indica por aquí es por aquí. Sigamos. Bueno, aquí se han mongees. No veo más setas. Me siento como Mario. Persiguiendo setas. Allá abajo. Ah, vale. Habrá que saltar. ¡Jumpen! ¡Tam! ¡Tam! ¡Al agua! ¡Vamos a revan! Eh, ¿dormimos en la cama? Dorme, duerme. Sí que es un checkpoint. Espérate porque no puedes salir. Es de noche, ¿no? No. No puedo dormir. Da igual. Cuando el secundario pone... You can... Sí. Por haber establecido. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Vale. Por aquí hay más setas rojas. Bueno, van por el árbol. Porque ahí hay una esponja. Sí. Vamos. Por aquí. O sea, pero hay que bajar aquí. ¡Oh! Ah, vale. Es que es ahí. Muy bien. Me ha dolido. Vale. Eh, guardaré aquí todo. Menos el pico. Ah, bueno. Pues vale. Dejo todo lo que tengo encima. Menos el pico. Y me llevo la vagoneta. Y me llevo la vagoneta. Y... ¡Adiós, rica! Entrada a los laboratorios. ¡Ostras! ¡Dios! No podemos pasar. No, no está flotando todo para atrás. ¿What the fuck? Yo veo a Rinka aquí, eh. Y yo también. Pacho. Estoy tan lejos. Estoy en una montaña rusa. Estoy en una pelea. Estoy viendo a Rinka aquí atascada, ¿sabes? ¡Wiii! No. Montaña rusa. Rinka, mire para atrás. ¡No! Se ha roto. Voy a morir. ¡Lol! ¡Qué guay! Así que voy a morir. Una montaña rusa. ¡Wii! Y sigue. ¡Madre mía! La Rinka que no para. Y yo estoy transportándome. ¡Ja, ja, ja! Estoy en la feria. ¡Mirad, lobos! Ya. ¡Oh! Ya podéis venir. ¿Ves, lobicos? ¿Ya? Sí. Venga. A ver. Entrada trasera a los laboratorios. A los laboratorios morco. No se permite la entrada a personas no autorizadas. En caso de daño o infección dirija a ese nobeo dirigirse a los sectores y hablar con los jefes. Para facilitar este sector se permite usar too many items solo para guardar en los checkpoints. Norma 2. No salir de los laboratorios. Se permite usar too many para guardar. Fuera del mapa no hay nada. Así que intenta no salir de la zona construida. Logros. Colecciona las cajas musicales 20. Encontrar los cuatro huevos de dragón. Nivel difícil. Más información por aquí. No puedo abrirlo. Parece. Esto será la publi del nota, ¿no? Sí. Cofre. Un huevo. He encontrado un huevo. Aquí hay una palanca. Le doy la palanca. Dios, qué cantidad de animales. Dale, dale. Oh, oh. Estoy escuchando música. No sé dónde ha explotado. Pero creo que están ardiendo los lobos. Ya han muerto. Ya han muerto. Pone consejos. Este mapa es de ciencia ficción. Se requiere mucha atención a la historia y a los carteles. Los objetos de los cofres con comidas, armas, etcétera. Son solo elementos decorativos. Utiliza la imaginación para adentrarte a la historia. Y se recomienda no jugar en cooperativo. Todos los puzzles se resuelven. Utiliza la lógica. Este mapa lo he creado yo solo. Pero es normal que pueda tener algún fallo. Si es así, mándame un mensaje. Killer Creeper. Pone... Lanza el pico si quieres pasar. Lo lanzo. No veo. Dios. ¡Corre! Aquí hay una palanca. Le voy a dar. Diario de Morco. Ya está acabado el sector trampa. Será un buen señuelo para despistarlos. Vamos a darle a las palancas. Se ha abierto eso. Y eso. ¿Qué pone? ¿Quién es Morco? ¿Y qué es todo esto? Lo averiguaré. Morco. El orco. El parkour no podía faltar. ¡Qué chispa! ¡Qué chispa! ¡Qué arte que tengo! Debe faltar algo, ¿eh? Porque yo no puedo seguir. A ver, espera. Me quedo abajo. Voy a darle una palanca, ¿vale? ¡Hostia! Me estoy muriendo. Parece que esa no era o sinca. ¿No? Me voy a dar otra. Me plancó trampa. ¿Ahora? ¿Sí? Ya está. Sí. Se salto ha sido... A ese arriba. Ha sido un parkour. Bueno, no quiero avanzar porque... Igual pasa algo. Y luego no podéis seguir. Así que me espero. ¡Hostia! Caí. Fall down. ¡Vamos, Rinka! ¡Uh! Nice. ¡Vamos! ¡Uh! ¡A la primera! Nice. ¡Vamos, Allibusha! ¡No! ¡Será! ¡No! ¡Alta! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso es trampa! ¡Alfa! ¡Mala persona! Me cago en Jaya. En sus esquinitas. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Es que no veo! ¡Quitadlo de en medio! ¡Pero qué hacéis! ¡Oh! ¡Abre! ¡Abre tú! ¡Oh! ¡Que está la palanca afuera! ¡Que le dejas de liarla! ¡No veo nada! ¿Quizó abrir? ¡Ah, vale! ¡Venga, sube! ¡Sigamos las setas! ¡Eh! ¡No te doy una! ¡Hostia! ¡Aqua! ¿Y está agua? ¡Y yo me he tirado antes de que bajase el agua! ¡Si tú bajas ya sube! ¡Jumping! ¡Jumping! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! ¿Qué pasa? ¡Nota de morco! ¡Los laberintos podrían distraerlos! ¡Se aconseja quitar las partículas en el menú! ¡Para ver mejor! ¡Mmm! ¡No pasa nada! ¿Y este lo quito? ¡Ah! ¡Para caer por allí! ¡A ver! ¡No! ¡No odio la telaraña! ¡Para caer! ¡¿Para caerle?! ¡No te deja de pegarme y de meterme más! ¡A ver! ¿Para dónde es? Yo voy a ir por el otro lado, eh ¡Le da una palanca! ¡Algo habrá hecho! ¡Mmm! ¡Esto sigue cerrado! ¡Hostia! ¡Mmm! ¿Y el laguito ese? ¿Qué? ¡Joder! Aquí no he hecho nada ¿Habrá hecho algo allá arriba? ¿Algo? Voy a subir Aquí hay un agujero ¡Oh! ¡De lo que tardo en subir! ¡Moder of God! ¡Corre, Alfa! ¡Me ahogo! A ver, ¿qué ves? ¡Eh! ¿Qué ves? ¿Hm? Eh... Ahora te digo que estoy todavía... Veo mucha agua Es lo que veo Veo mucha agua A ver Es que aquí hay una palanca Pero es para bajar el agua Entonces... A ver, espera Sigo subiendo más ¡Ah! ¿Ya viste algo allá arriba, tío? No Hostia, la luna Vale, no hay nada, ¿no? Aquí en el laguito hay dos aguas Es... A ver, le vuelvo a dar A la palanca del agua A ver, ¿qué pasa? A ver, darle Tío, te recuerdo que esto es de... Un solo jugador, es cierto ¿Ha pasado algo allá abajo? O sea, ya no hay agua No hay agua Y ya está Eso es todo Pues no sé Bueno, no sé si... A ver Actívalo Voy a subir ¿Lo activo? O sea, sí No quites el agua O sea... Vale, dejo el agua Es que me dices activalo ¡Ahora lo has quitado, Alfa! No, ya está, ya está Se baja bastante más rápido De lo que se sube No, realmente podría Destraerlo Vale A ver Esto Tiene Guasa Aquí abajo Joder Nada 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 Hmm El Haya yotasca en la pared no tienen precio A ver, me voy a tirar Espérate, ¿dónde te tires tú? ¡Aquí hay un cofre! ¡Lo he cogido todo! Dios, espérate, ¿aquí hay que hacer algo? No sé lo que tengo que hacer ¡Hay que hacer algo aquí! ¿Qué pasa allá arriba? ¡Ya lo voy a hacer en el vídeo! Espérate, que te lo voy a subir, ¿vale? Mira, he cogido Tres de diamante Y tres tablas de robleo Y hay que hacer algo ahí ¡Un pico! Sí, te lo voy a subir allá Y lo haces tú ¿Hay mesa de crafteo? Aquí hay un bloque de obsidiana Aquí abajo, hay que picarlo Claro, por eso Hay una mesa de crafteo Y hay que hacerlo rápido Antes de que te caigas ¿Y tú qué has cogido? ¿Qué has cogido tú, Rinka? El diamante Me ahogo ¡Me ahogo! Ahora ya El diamante y la madera A ver Toma, anda ¿Yo por qué? Hazlo tú Que yo voy a tardar tres años en hacerlo Tírate por ahí Y hazlo En la mesa de crafteo ¡Hostia! ¿Lo tienes? Sí Me han sobrado dos De estos Dos palitos ¡Eh! Pues a picarlo Sí Y alfa por ahí saltando ¡No me pegues! ¿Es para que bajes más rápido? Sí, claro Voy a ir más rápido Y has bajado tú antes que yo ¿Sabes? ¡Mira, Rinka, mira! Eso mismo No me voy a mostrar yo ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Ya no puedo más, alfa Ya está roto Ya lo he roto, Rinka Con el pico Espera, es que ¡Joder! ¡Míchate la araña! Con lo fácil que atravesa por aquí Sí, pero es que me pone nerviosa ¡Gou! ¿Qué haces? ¡No me metas ahí! Venga, ya El pasillo interminable Es una palanquita Dale ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Wow, wow, wow! ¡F***er time! ¡Madre de Dios! ¡Qué locura! ¡Madre! ¡Ah, vale! ¡Que hay que pasar por aquí ahora! ¡Sí! Y como te caigas, flipas ¡Qué locura! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Alguien lo consigue! ¡No! ¡Venga, Alba! ¡Joder! ¡Mis ojos! ¡Epilepsia! ¡Mis oídos! ¡Papare! ¡Joder! ¡Qué difícil, no? ¡Mmm! ¡Es que hay que saltar al rojo y luego al que sale de ahí! Si Si Vamos Rinka Como hacemos esto? A ver espera un momento Con mucho sprint Nooo Asi! Asi! Vamos! A ver porque no se ve a la frontera Joder falta tio Pero asi he empujado yo Rinka y no ha funcionado Ya pero ha sido una suerte increíble increíble Te imaginas que ello va a pasar? Nos partíamos aqui el culo con el Fungle Punch Es que joder aquel rojo se mete demasiado rapido tio Que dolor No veo alfa Bien! Vamos! Os digo una cosa yo no me pasa en la vida eh Solo tienes que saltar cuando no este el rojo delante tuya Sprintando Y deja pulsar el espacio todo el rato y darle palante Vamos! Sii! Uuuu! Me he pasado! Consejos es que ya voy a support the wind En alfa! Que pone en ese cartel? Colocar aqui una escalera? Esta se me va a atragantar a mi eh? Ir tirando vosotros A ver! Nota de morco Ellos pueden cruzar esto sin problema Pero al menos ganaremos algo de tiempo Parece que aqui habia un boton Dale a la palanca Dale a la palanca Uiii! Se ha parado Vale! Y ahora? Hay que buscar la palanca esa no? Parece que aqui habia un boton ¿Necesitamos un boton? Palanca o boton no se Y aqui Hay un cofre Esta? Aqui esta Vale! Y ahora como cojones subes ti? Ah! Escaleras! LOL! Escaleras y... La podes recoger? Jajaja Ok! Dale! Oh! Setitas! Escaleras! Lava! Corred! A ver! No podrán pasar facilmente No te demorcos sin el poder Uuuh! Ya estas! Si no! Eh... Sin el poder que hemos creado No podrán pasar tan facilmente Luego el rea perecido en la cama Claro tio tienes que dormir aqui Donde? Odea vi una cama aqui coño Tadla No la vi ¡Vamos, Rink! ¡A la prisa! Es que hay un punto que está jodido de cojones, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Bendito Peaceful ¡Corre, Alpha! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Vamos, Fire! ¡Como es fuego, vete ya, jodones! Se me ha quemado el pico de diamante, ¿eh? ¡No, venga ya, joder! ¡Uff! No debía hacer esto Vale, ya estoy ¿Y si salto desde aquí no llegaré allí? Almacén de ítems, no se admiten bloques... Música No se admiten bloques música No le cabía el D ¡Ah, ya está calentito! Parece que se apaga Ahí, ya ¡On fire! ¡Vamos, Rinka! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... ¡Me cago! ¡Noooo! 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 Yo estoy aquí en Miyakochi En Miyakochi ¡Oh! ¡La temeraria! ¡Pero salga ahí! ¡Pero salga ahí! ¡Alba! ¡Yo no te he echado! ¡Que me puedes atravesar! ¡Te has quedado enganchado en la lava! ¡A ver! ¡Un segundo! ¡No voy! ¡He saltado! ¡Ahora no he echado sprint! ¡Noooo! ¡Qué gusto, tío! ¡Es que no he hecho sprint! ¡Haya vuelve para ver si puede llegar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Si lo consigo! ¡Espera! ¡Pero que hace, Alba! ¡Joder! ¡Ahora que lo he conseguido! ¡Mira lo que hace! ¡Ay! ¡No! ¡Mátale! ¡No! ¡Permerece! ¡No! ¡Nooo! ¡Has sido vengado Rinka! ¡Corre! ¡Entra aqui! ¡Ay! ¡Ao! ¡No he sprintado! ¡Hala! ¡Gracias, Alfa! ¡Joder! Ya se había sido vengado otra vez! ¡A ver qué pone en el cartel! ¡Hira! ¡Re! ¡Pingón! ¡Plante! Fuego antes de saltar. Vamos alfa Aquí hay un Mirando Lo volvió a ir atravesando el muro Pero no hagáis eso Que no veo y me caigo Que os gusta ponerlo delante de mi cara Cama Levante Me toca Vaya deberías de dormir Mierda No debía hacer esto Mira bien a tu alrededor Aunque hay que subir más Ah mira Checkpoint Y yo que lo aprovecho Mierda Ah aquí Que me estás contando Ah cristal Hay un cristal enfrente Tío Ya lo vi Ya lo vi No lo veía A ver venga Pasar Como si fuera tan fácil Venga alfa que ya hay otro Oh No Tenía que haber dado la palanca Allá den la palanca ¿Qué palanca? La palanca ahí justo Se ha caído 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 Sprintar un cristal está complicado Es que no hay que sprintar Hay que cogerlo desde atrás Y darle Ya está Checkpoint Vamos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Me había puesto una piedra en la cara No podía pasar Mira bien Dice Ya miro coño Ya miro Tranquilo Ah Ojo ¿Qué pasa? Wow Nada que Me he pulsado la palanca Y me ha subido No Rinka ¿Qué hiciste? Yo nada Ni siquiera me he movido Torpo Aún Vaya técnico Son técnicos Mira bien ¿Por qué dice mira bien? Eso ya lo ha hecho a Alpha Alpha ¿Cómo subo? ¿Cómo subes? Mira Mira bien ¿Cómo que mire bien? No entiendo Lo de mira bien Mira bien Pero si no llego Alpha Pero mira bien Observa bien todo Hay algo que no estás viendo Y lo tienes ante tus pies Ah ¿Y ahora cómo? ¿Ahora? ¿Lol? ¿Y ahora qué es ahí? ¿Alpha? Sí ¿Lol? Has abierto algo ahí abajo Una escalera Sí He abierto un atajo Pero sigue Sí Ahora hay que No hay que saltar ¡Oh! Pero ha saltado en el medio de la nada No Me ha empujado ¡Estás muy loca! Me ha empujado un cubo para el lado Alpha Que ha saltado en el medio de la nada ¿Qué te he visto? Nota de morco Los planos son perfectos Han hecho un buen trabajo Joder Qué difícil es esto Coño O yo estoy torpe O esto está complicado T5 Pero sale ¿Qué es? Claro qué ¡No, no! No He saltado No hay que trepar por las escaleras No hay que Vale, Paz Paz O Ringa Tienes que intentar ¡Paz al espacio y me pongo a saltar ay tía, te he dicho como he saltado como he saltado con espacio ay pero no me has encendido ahí ahí, ahora mismo aquí, eso es eso es, para aquí, para aquí, hacia el líder eso es vale go madre mía el saltito ¿es jodido? no llega a sustito que van más ahí por ahí tío vamos rica typical typical ¿cómo? ay ya no, vete tío eh no, no, no venga, pasa ¿y qué callos está ahí? me da miedo sector trampa nos indica para allí, ¿sabes? nos han engañado galería de arte alfa, no pases la puerta sala de arte, pasa lo vamos a dejar aquí ¿sí? ahora en un buen sitio sala de arte como cualquier otro un poco apretado pero bien bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.